Música Como van a los que apuestan, dicen los que están mirando Jugador perdedor, se convierte en mirón Y le matamos el saludete para el tremendo Eduardo Ábalos Y los hermanos Mendoza, saludete, bienvenido sean Aquí vemos el Husky Cuadra Victoria, cheque nada más que penco Dicen que no tienen miedo y hasta las gorbas les siemblan Uy, 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 atenta ¡Venga! 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 ¿Qué pasó? Está atorado aquí este güey. Ahí nosotan la otra primero. ¡Está aquí la vemos por la dos! El domino viene por la puerta. Número tres. ¡A jugársela! ...por la puerta. Número tres. ¡A jugársela! ...que les presenta a los pintos... ...a Dector Peco. ¡Buenos tiempos! ¡Chúpale el pichón de orizo! ...caque... ...cuadra victoria... ...cuadra Torah ...cuadra Victoria... ...cuadra Torah... ...y amén. ¡Renca! ¡Casi el niño de mi caso! Cuadra de interno y cuadra que lo dice... ¡Y arranca! ¡Rencio! 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 ¡Ahí le van ellos! ¡Ahí le van para toda mi gente bonita de Ciudad Delito, Chihuahua! ¡Vámonos para las carreras! En la ciudad de Oklahoma Se encontraba este animal Pleñando unas yeguas pintas No pensaban que el caballo Nomás por su porte fino Fuera bueno en la pista Y cuando David obvió Y cuerpo en cojo era mío Lo compré y lo llevó al paso Depositó su confianza Depositó su confianza Al famoso Golden Boy Y resultado se ha dado Hijo del guampa y mauzigo Caballo con mucha fama En la Unión Americana Compas de la Cuadra Asturias Compas de la Cuadra Asturias Son los que lo consiguieron Agradecidos por eso Lo mando para delicias En Chihuahua ha estado grande A la Cuadra Cielo Vista Lo dejó en muy buenas manos Su entrenador de prestigio El compa Chalio Campos En el carril de Rosales Empezó a chorrear caballos Primero fue el caporal Después fueron otros dos Pero en la foto señores En el carril de Rosales Solo salía algo el tiempo La chacha siempre en su lomo Su yoqui de cabecera Viaja siempre pa' montarlo Para ganarle a la socia Llego a de la Cuadra Calle Se vino solo el caballo